En el contexto del estado de excepción decretado por la presidencia de la república en todo el país, el Pleno del Consejo Metropolitano de Quito ha tomado la decisión unánime para contribuir a la coordinación de acciones destinadas a salvaguardar la seguridad en la ciudad. Pedir que se militarice toda la parte del metro de Quito, tomando en cuenta que ahí es justamente donde hay la mayor aglutinación de personas. Hay que garantizar la provisión de servicios, es parte de las cosas que se ha planteado en esta reunión. El alcalde tiene que tomar decisiones en esta ciudad en torno a la seguridad de nuestros niños, de nuestros jóvenes. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, ha destacado la priorización de las infraestructuras estratégicas de la ciudad, como el metro de Quito, los sistemas de movilidad y los servicios de agua potable y energía eléctrica. El alcalde ha solicitado al gobierno nacional el presupuesto necesario para abordar las cuestiones de seguridad, proponiendo que Quito y los demás municipios del país cuenten con el número adecuado de policías según estándares internacionales. La resolución también rechaza la ola de criminalidad y atentados en el territorio ecuatoriano, especialmente en Quito, instando al gobierno nacional a garantizar la seguridad de los sectores estratégicos de la capital. La Agencia Metropolitana de Tránsito se le ha dispuesto que suspenda todo este tipo de operativos de pico y placa, que posiblemente sea revisado en la mañana, suspensión de los operativos y que los agentes se dediquen a cuidar a la ciudadanía principalmente. Que los agentes metropolitanos de tránsito no estén a la cacería del pico y placa, más aún cuando hasta el 15 de enero el sistema eléctrico no funciona y que estén en el espacio público, acompañando principalmente a los niños en su trayecto a las escuelas. El municipio de Quito asegurará el control de los espacios públicos y la presentación de los servicios esenciales. Se ha solicitado ya al presidente de la República que evalúe el funcionamiento de los centros de rehabilitación social en Quito. Que están ubicados en la plena urbe, en el caso del Inca, en el caso del Condado y en el caso de Chillo Gallo. Y los centros de rehabilitación social de Quito tienen que ser priorizados su reubicación. Y se respaldan las acciones del alcalde para coordinar con el Gobierno Nacional las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.